La Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Life Festival of Literatures and Arts recibieron hoy el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020 por representar los más importantes puntos de encuentro del libro, escritores, lectores y la cultura en el mundo. Durante la ceremonia en la que se llevó a cabo la entrega de los Premios Princesa de Asturias a los galardonados de este 2020, solo cinco de las ocho categorías galardonadas pudieron estar presentes. El jurado integrado por 17 expertos y encabezados por Víctor García de la Concha, decidió otorgar el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020 a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y el Life Festival of Literatures and Arts, mientras que los representantes del Life Festival recibieron de manos de la Princesa de Asturias el galardón, Raúl Padilla López, presidente del patronato de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ofreció su discurso de aceptación por medio de un video, en el cual agradeció la distinción y pidió se le permitiera dedicar este premio a las víctimas mortales de la pandemia en México y España. Con información de David González Jauregui, Agencia Informativa de México.